Se ha encontrado el cadáver prácticamente en un lugar distante al domicilio donde se ha consumado este hecho delictivo, una especie de canaleta, completamente desnuda la víctima, sin signos vitales, y fundamentalmente las cámaras de seguridad que ha ayudado mucho a la Fiscalía, es que se ha podido identificar plenamente al autor de este hecho, quien además en su propia declaración ha señalado, independientemente de las pruebas que hemos presentado, que él ha realizado este hecho, a lo cual el juez ha tomado en cuenta estos indicios y estos elementos de convicción, y ha dado curso a la Fiscalía y ha dictado una sentencia condenatoria de 30 años sin derecho a indulto conforme previene la norma, condena, debe cumplirla, en el penal de San Pedro de Chonchocoro, ha provocado lesiones de consideración en la región anal y vaginal. Aparentemente él tenía una coartada de hacer creer, pues estaba desnuda inclusive a la víctima, de hacer creer que otras personas habrían matado a esta persona, y lo habían hecho de repente por un móvil de tener una relación sexual con ella, obviamente de la fuerza.